Luft, aire, luft, aire, luft, aire, luft, aire, strand, playa, strand, playa, strand, Playa Scal Cuenco Scal Cuenco Scal Cuenco Scal Pru Puente Puente Pu Puente Puente Leir Acampar Leir Acampar Leir Acampar Leir Acampar Købe Comprar Købe Comprar Købe Comprar Comprar Lyset Brillante Stor Grande Store Grande Store Grande Pink Banco Pink Banco Pink Banco Pink Banco Pool Bañera Pool Bañera Bud Bañera Bud Bañera Luft Aire Luft Aire Strand Playa Strand Playa Skal Skal Cuenco Skal Cuenco Skal Bru Puente Bru Puente Puente Leer Acampar Leer Acampar Acampar Købe Købe Comprar Lyset Brillante Lyset Brillante Stor Grande Store Store Grande Store Grande Pink Banco Pink Banco Banco Pool Bañera Pool Bañera Pool Paname Plátano Paname Platano Blátano Planame Platano Planame Platano Planame Planame Lufthav Aeropuerto Lufthav Aeropuerto Lufthav Aeropuerto Lufthav Aeropuerto Lejlighed Apartamento Lejlijke Apartamento Lejlijke Apartamento Lejlijke Apartamento Este año Otoño Este año Otoño Este año Otoño Otoño Éble Manzana heble, manzana, heble, manzana, heble, manzana, blent, entre, blent, entre, blent, entre, ah, acerca de, ah, acerca de, ah, acerca de, ah, acerca de, handling, jagtto, handling, jagto. It course a través de Tarde Plátano Lufthau Aeropuerto Lejlighed Efterår Otoño Eftau Otoño Ibl Manzana Ibl Manzana Blent Entre Blent Entre On Acercade Handling Acto Ech course. A través de. Ech course. A través de. Eftermiddag. Tarde. Eftermiddag. Tarde. Etrez. Dirección. Etrez. Dirección. Etrez. Dirección. ¿Pani? Temeroso. ¿Pani? Temeroso. ¿Pani? Temeroso. ¿Pani? Temeroso. ¿Efter? Después. ¿Efter? Después. ¿Y quién? Otra vez. ¿Y quién? Otra vez. ¿Y quién? Otra vez. ¿El? ¿Há años? ¿El? ¿Há años? él ha años soon hace soon hace soon hace soon hace él todos él todos él todos él todos al a lo largo al a lo largo a lo largo a lo largo siempre 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 Siempre. Altid. Siempre. O. I. O. I. O. I. O. I. Etrás. Dirección. Etrás. Dirección. ¿Pang? Temeroso. ¿Pang? Temeroso. ¿Efto? Después. ¿Efto? Después. ¿Y quién? Otra vez. ¿Y quién? Otra vez. ¿Él? A años. ¿Él? A años. ¿Siden? Hace. ¿Siden? Hace. ¿Él? Todos. ¿Él? Todos. ¿Él? A lo largo. ¿Él? A lo largo. ¿Él? Siempre. ¿Él? Siempre. O. I. O. I. Vuel. Enojado. Vuel. Enojado. Vuel. Enojado. Vuel. Enojado. Sva. Responder. Sva. Responder. Sva. Responder. Sva. Responder. Nun. Alguna. Nun. Alguna. Nun. Alguna. Nun. Alguna. Junto. Alrededor. Junto. Alrededor. Rundo. Alrededor. Rundo. Alrededor. Enkome. Llegar. Enkome. Llegar. Enkome. Llegar. Enkome. Llegar. Som. Como. Som. Como. 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 Som. Como. Spell. Pedir. Spell. Pedir. Spell. Pedir. Spell. Pedir. Pu. Ah. Pu. Ah. Pu. A A Tente Dia Tente Dia Tente Dia Tente Dia Vík Lejos Vík Lejos Vík Lejos Vred Enojado Vred Enojado Swah Responder Swah Responder Nun Alguna Nun Alguna Rundom Alrededor Rundom Alrededor Alrededor Ankommen Llegar Ankommen Llegar Som 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 Como Spur Pedir Spur Pedir Po Po A Po A Tente Dia Tente Dia Vík Lejos Vík Lejos To To be Atrás To Be Atrás To be For Atrás To be Atrás To be Atrás bolso cesc bolso cesc bolso bolch bola bolch bolch bola bolch bola pelón globo pelón globo pelón globo pelón globo pon banda pon banda pon banda curve cesta curve cesta curve cesta curve cesta via ser via ser via bea oso bea oso smoke hermoso smoke hermoso smoke hermoso to be atras to be atras toli malo toli malo cesc bolso cesc bolso polch bola polch bola pelón globo pelón globo pon banda pon banda curva cesta curva cesta via ser via ser bea oso bea oso smoke hermoso smoke hermoso for ti por qué for ti por qué for ti por qué for ti por qué blive volverse blive volverse blive volverse blive volverse sing cama sing cama sing cama sing cama begin empezar begin empezar begin empezar begin empezar be pay, detrás clock, campana clock, campana under, abajo ved siden af ved siden af mellem entre mellem entre mellem entre cykl bicicleta cykl bicicleta cykl bicicleta fordi porque porque blive volverse sin cama sin cama begin empezar begin empezar pay, detrás pay, detrás clock, campana clock, campana under, abajo under, abajo under, abajo bicicleta cykl bicicleta fúl pájaro fúl pájaro fúl pájaro fúl pájaro fúl pájaro fúl fúl stey cumpleaños short negro short negro short negro negro blíz soplo blíz soplo blíz soplo blíz soplo blíz soplo blíz 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 Tablero Bote Bote Leím Cuerpo Pistil Libro Pistil Libro Flaske Botella Flaske Botella Flaske Botella Fugl Pájaro Fugl Pájaro Fuselstay Cumpleaños Fuselstay Cumpleaños Sort Sort Negro Sort Negro Please Soplo Please Soplo Blu Blu Azul Blu Azul Pistuose Tablero Pistuose Tablero Pod 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 el libro es del libro flasca botella flasca botella box caja box caja box caja box caja trang niño trang niño bru humpan bru humpan bru humpan bru humpan bru humpan pausa Descanso Món med Desayuno Món med Desayuno Món med Desayuno Món med Desayuno Chalme Traer Chalme Traer Chalme Traer Por Hermano Por Hermano Por Hermano Por Marrón Marrón Brun Marrón Marrón Brun Marrón Pasta Cepillo Pasta Cepillo Pasta Cepillo Pasta Cepillo Püque Construir Püque Construir Püque Construir Püque Construir box caja box caja traen niño traen niño brud jumpan brud jumpan pausa descanso morgenmad desayuno talmad traer talmad traer bror hermano brun marron burste cepillo burste cepillo bygge construir bygge construir breine quemar breine quemar 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 burde ocupado burde ocupado burde ocupado smør mantekilla smør mantekilla smør mantekilla knap boton knap boton knap boton knap boton brind adios calendar Calendario ¿Qué? Pastel ¿Qué? Pastel Opkald Llamada Opkald Llamada Brænir Brænde Quemar Travl Ocupado Men Pero Men Pero Smør Mantequilla Knap Botón Knap Botón Hvid Por Hvid Por Farvel Adios Farvel Adios Kalender Calendario Calendario ¿Qué? Pastel ¿Qué? Pastel Opkald Llamada Opkald Llamada Camera Camar Camara 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 Loft Techo Loft Techo Loft Techo Loft Techo Kirg Iglesia Kirg Iglesia Kirg Iglesia Kirg Iglesia Pü Ciudad Pü Ciudad Pü Ciudad Pü Ciudad Feo Antes de Feo Antes de Feo Antes de Feo Antes de Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Mörk Oscuro Jord Cierbo Jord Cierbo Jord Cierbo Jord Cierbo Jord Cierbo DELFÍN CONDUCIR CONDUCIR JORN TIERRA CAMARA LOFT TECHO KIRKE IGLESIA BY CYDAD FØR ANTES DE FÖR ANTES DE MÖRC OSCURO MÖRC OSCURO YOD CIERVO YOD CIERVO DELFÍN 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 KÖER KONDUCIR KÖER KONDUCIR JORN TIERRA JORN TIERRA AFTEN NOTE AFTEN NOTE AFTEN NOTE AFTEN NOTE FAMILIE FAMILIA 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 Granja Piso Piso Jardín Port Portón Amén Ténér Grupo Grupo Truh, uva Tru Uba Tru Uba Aften Noche Aften Noche Familia 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 Go Granja Go Granja Etage Piso Etage Piso Have Jardín Have Jardín Port Portón Port Portón Gras Gras Hierba Gras Hierba To Tener Grub Grupo Grube Grupo Tru Uba Tru Uba Plis Vaso Plis Vaso Plis Vaso Plis Vaso Short Divertido Short Divertido Short Divertido Short Divertido Ven Amigo Ven Amigo Ven Amigo Ven Amigo Cuidado 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 Omsow Cuidado Cuidado Quetz Gato Quetz Gato Quetz Gato Quetz Gato Centrum, Fendrar Stol, Sia Stol, Sia Stol, Sia Stol, Sia Coit, Tiza Coit, Tiza Coit, Tiza Coit, Tiza Glés, Vaso Glés, Vaso Short, Divertido Short, Divertido Ven, Amigo Ven, Amigo Omsorg, Cuidado Omsorg, Cuidado Cassette, Cassette Cassette, Cassette Cassette Cat, Gato Cat, Gato Fang Joe Fangst, Captura Fangst, Captura Fangst, Captura Syndrum, Tendrar Centrum, Tendrar Centrum, Tendrar Centrum, Tendrar Grand Sija Stol Silla Tiza Tiza Lave om Cambio Lave om Cambio Lave om Cambio Lave om Cambio Billig Barato Pili Barato Pili Barato Pili Barato Ost Keso Ost Keso Ost Keso Ost Keso Kühling Pollo Kühling Pollo Kühling Pollo Kühling Pollo Barn Niño Barn Niño Barn Niño Barn Niño Spisepin Palillo Spisepin Spisepin Palillo Spisepin Palillo Klasse Kese 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 Kemerat Kese 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 Kemerat Kese 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 Kemerat Kese Kemerat Compañera de clases. Limpiar. 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 Clatro. Subida. Clatro. Subida. Clatro. Subida. Clatro. Subida. Leo om. Cambio. Leo om. Cambio. Billi. Barato. Billi. Barato. Ost. Keso. Ost. Keso. Kühling. Pollo. Køling. Pollo. Pollo. Niño. Barn. Niño. Spisepin. Palillo. Spisepin. Palillo. 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 Cladroin Subida Cladroin Subida UR Reloj UR Reloj UR Reloj TIT Cerrar TIT Cerrar TIT Cerrar TIT Cerrar Toy Ropa Toy Ropa Toy Ropa Sky Nube Sky Nube Sky Sky Nube Frak Frak Kappa Frak 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 Kappa Kaffe 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 Munt Min Acuñar Munt Acuñar Mynt Acuñar Mynt Acuñar Mynt Mynt Khoj Frio Kort Frio Kort Frio Kort Frio Komme Ben Komme Ben Komme Ben Komme Ben Laver mad Cocinar Laver mad Cocinar Laver mad Cocinar Laver mad Cocinar Ur Reloj Ur Reloj Tæt Cerrar Tæt Cerrar Tøj Roppa Tøj Roppa Sky Nube Sky Nube Frage Capa 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 Café 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 Munt Hacuñar 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 Kold Frio Kold Frio Komme Ben 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 Lave mad Cozinar Lave mad Cozinar Fedt nok Gwai Fedt nok Gwai Fedt nok Gwai Fedt nok Gwai Kupi Dupdo Kupi Dupdo Kupi Dupdo Jorn Eskina Jorn Eskina Jorn Eskina Jorn Eskina Tele Contar Tele Contar Contar, Chile, contar, el país, el país, el país, el país, el país. Distribui. Vaca Farbe bluend lápiz de color Fetnok. Guay. Kopi. Dubdo. Hjørne. Eskina. Tele. Contar. Land. País. Ud. Cursor. Fetter. Prima. Fetter. Prima. Dække over. Kubrir. Dække over. Kubrir. K. Bakke. K. Bakke. Farve blyant. Lapiz de color. Fløde. Crema. Fløde. Crema. Krøs. Krøsar. Krøs. Krøsar. Krøs. Krøsar. Skrýj. Llorar. Skrýj. Llorar. Skrýj. Llorar. Ogier. Skrýj. Skuje. Skrýn. Skrýn. Skía. Cortar. Skía. Cortar. Skía. Cortar. Danza. 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 Falid. Peligroso. Falid. Peligroso. Falid. Peligroso. Falid. Peligroso. Tatu. Fecha. Fecha. Tei tu. Fecha. Tei tu. Fecha. Dadah. Hijah. Taedah. Hijah. Dadah. hija datter hija fløde crema fløde crema kryds cruzar kryds cruzar skrig llorar skrig llorar kop vaso kop vaso karting cortina karting cortina skier cortar skier cortar dans danza dance danza fallit peligroso fallit peligroso tetu fecha tetu fecha teder hija te te día te día te día te du du muert tu muert du muert du cirkul 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 círculo profundo escritorio escritorio. Woskid marcar Woskid marcar Woskid marcar Woskid marcar Taupu Diario Taupu Diario Taupu Diario Taupu Diario Wopu Diccionario Wopu Diccionario Wopu Diccionario Wopu Diccionario Tu Morir Tu Morir Diccionario Morir Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Aftensmad Cena Te Te Día Te Día Tud Muerto Tud Muerto Círculo 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 Tüp Profundo Tüp Profundo Círculo 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 Orbo. Diccionario. Dø. Morir. Aftensmad. Cena. Snavse. Sucio. Snavse. Sucio. Snavse. Sucio. Snavse. Sucio. Fed. Plato. Fed. Plato. Fed. Plato. Plato. Gør. Hacer. Gør. Hacer. Gør. Hacer. Gør. Hacer. Thun. Perro. Thun. Perro. Thun. Perro. Thun. Perro. Muñeca. 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 Dör. Puerta. 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 Dibujar Sueño Vestido Kjol Vestido Snavse Sucio Fad Plato Hacer Hun Perro Hun Perro Duque Muñeca Dör Puerta Dör Puerta Ned Abajo Tegne Dibujar Tegne Dibujar Trüm Sueño Trüm Sueño Kjol Kjol Vestido Kjol Vestido Si Caso Si Caso Si Caso Teg Beber Beber Teg Beber Teg Beber Trombe Seco Seco Pato Oreja Oreja Tidlig Temprano Tidlig Tidlig Temprano Öst Caso Se Caso Dreg Beber Dreg Beber Tidlig 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 Høren ması Dreg Tidlig Tidlig Temprano Facil, let, fácil, spise, comer, spise, comer, spise, comer. Ich, huevo, ich, huevo, ich, huevo. Chom, vacío, chom, vacío, chom, vacío, chom, vacío. En, fin. Ende, fin. Motor, motor. Motor, motor. Go for noise. Disfrutar. Go for noise. Disfrutar. Go for noise. Disfrutar. Go for noise. Disfrutar. Knock. Suficiente. Wieskleder. Borrador. Wieskleder. Borrador. Wieskleder. Borrador. Wieskleder. 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 Spise. Comer. Spise. Comer. Egg. Huevo. Egg. Huevo. Tom. Vacío. Tom. Vacío. En. Fin. En. Fin. Motor. 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 God fornoelse. Disfrutar. God fornoelse. Disfrutar. Nock. Suficiente. Nock. Suficiente. Viskeleder. Borrador. Viskeleder. Borrador. Ver. Cada. Ver. Cada. Ejemplo. 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 Raun. Excelente. Frame. Raun. Excelente. Frame. Raun. Excelente. Frame. Raun. Excelente. Obhise. Hexcipar. Obhise. Hexcipar. Onsculning. Hexcusa. Onsculning. Hexcusa. Dyrke motion. Ejercicio. Dyrke motion. Ejercicio. Dyrke motion. Ejercicio. Dyrke motion. Ejercicio. Ojo. 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 Ansigt. Cara. Ansigt. Cara. Ansigt. Cara. Ansigt. Cara. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Faktum. Hecho. Faktum. Trat-faktum. Hecho. está, lánt, lejos, lánt, lejos, lánt, lejos. Púrdi, rápido, púrdi, rápido, púrdi, rápido, púrdi, rápido. Fremragne, hextelente, fremragne, hextelente, ophisse, hextidar, ophisse, hextidar. Ondskylning, hextgosa, ondskylning, hextgosa. Ejercicio, ojo, ojo, enzigt, cara, enzigt, cara. Factum, hexto, factum, hexto. Ratferdi, justa, ratferdi, justa. Langt, lejos, langt, lejos. Puerti, rapido, puerti, rapido. Fil, gordo, fil, gordo. Fil, gordo, fil, gordo. Famoso, beräumt, famoso. Famoso, beräumt, famoso. Fu, pocos. Fu, pocos. Fu, pocos. Fu, pocos. Fu, pocos. Kimp. Locha. Fue. Llenar. Fue. Llenar. Fue. Llenar. Fue. Llenar. Fue. Llenar. Finde. Heng kontrar. Finde. Heng kontrar. Finde. Heng kontrar. Bøde. Mulda. Afslut. terminar afslut terminar afslut terminar afslut terminar il fuego il fuego il fuego fed gordo fed gordo beruemd famoso beruemd famoso fu pocos fu pocos mark campo mar campo camp lucha camp lucha fülle llenar fülle llenar finne encontrar finne encontrar encontrar bøde multa bøde multa afslut terminar afslut terminar ficar fuego el fuego fiske pez fiske pez fiske pez fiske pez fiske pez ridov fijara ridov fijara ride up, fijar, ride up, fijar, blomst, flor, blomst, flor, blomst, flor, blomst, flor, fly, bolar, fly, bolar, fly, bolar, fly arts, fly, bolar, fly evter, seguir, Seguir comida comida tonto tonto para glim olvidar glim olvidar glim olvidar fisk pez fisk pez rád fijar blomst flor flue flue volar flue volar følge efter seguir seguir med comida med comida na tonto na tonto fút pie fút pie til para til para glim olvidar glim olvidar kaffel tenedor kaffel tenedor kaffel tenedor lidi gratis lidi gratis lidi gratis lidi sensación gest open sensación 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 fresca fresco frescu fresco fresca fresco fresco fresca Fresco Uffra Desde Uffra Desde Uffra Desde Uffra Desde Frente 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 Frente, Voren, Frente, Frucht, Fruta, Frucht, Fruta, Frucht, Fruta, Frucht, Fruta. Fút, Completo, Spill, Juego, Spill, Juego, Spill, Juego, Spill, Juego, Spill, Juego. mi, amable, mi, amable, mi, amable, mi, amable. Kafl, tenedor, kafl, tenedor. Ledi, gratis, ledi, gratis. Fuele, sensación, fuele, sensación. Fresco, fresco, fresco. Efra. Desde. Efra. Desde. Foren, frente. Foren, frente. Frucht, fruta. Frucht, fruta. Furt, completo. Furt, completo. Spel, juego. Mi, amable. Mi, amable. Pi, niña. Pi, niña. Pi, niña. Pi, niña. Handske. Guante. 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 Handske. Guante. Go, ir, go, ir, go, ir, go, ir. Cud, Dios, Cud, Dios, Cud, Dios, Cud, Dios, Cud, Dios, Cud, Oro, 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 Bueno, got, bueno, got, bueno. Peste moa, abuela, peste moa, abuela. Peste moa, abuela, peste moa, abuela. Go, gris, go, gris. Go, gris, go, gris. Sture, genial. Sture, genial. Sture, genial. Sture, genial. Grün, verde. Grün, verde. Grøn, verde. Grøn, verde. Pige, niña. Pige, niña. Handske. Guante. Handske. Guante. Gu, ir. Gu, ir. Gu, dios. Gu, dios. Gu, oro. Gu, oro. Got, bueno. God, bueno. Gu, tiно. Peste moa, abuela. Peste moa, aguela. Gros, gris Stor, genial Verde Suelo Dürge Crecer Dürge Crecer Jo, pelo Jo, pelo Jo, pelo Jo, pelo Held Mitad Held Mitad Mano 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 Encargarse de Hauntura Encargarse de Hauntura Encargarse de Hauntura Encargarse de Skir Ocurrir Schier Ocurrir Schier Ocurrir Schier Ocurrir ocurrir lygeny feliz lygeny feliz lygeny feliz feliz hort difícil hort difícil hort difícil hort difícil held odio held odio held odio jord suelo jord suelo dyrke crecer dyrke crecer tro pelo tro pelo held mitad held mitad hon mano hon mano hon hon encargarse de hon encargarse de ski ocurrir ski ocurrir lygeny feliz lygeny feliz hort difícil hort difícil held odio held odio held 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 hud cabeza hud cabeza hud cabeza hür oír hür oír hür oír 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 yad corazón yad corazón yad corazón yad corazón chú pesado chú pesado chú pesado chú pesado hi hola hi hola hi hola yálp ayuda yálp ayuda yelp ayuda tőne gallina tőne gallina tőne gallina Töne Gallina Aquí 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 Skiúl Esconder Skiúl Esconder Skiúl Esconder Skiúl Esconder En Hel En Hel Húd Cabeza Húd Cabeza Húr Oír Húr Herte Corazón Yad Corazón Tö Pesado Tö Pesado Hi Hola Hi Hola Help Help Ayuda Help Ayuda Töne Gallina Töne Gallina Cated Here 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 Skiúl Esconder Skiúl Esconder Esconder, alto, 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 alto. Parque, colina, parque, colina, parque, colina, fie, vacaciones, fie, vacaciones, fie, vacaciones. Casa, is, hielo, is, hielo, is, hielo, is, hielo, is, hielo. U, isla, u, isla, u, isla. Su, lago, su, lago. Su, lago. Cord, mapa, cord, mapa. Cord, mapa, cord, mapa. Morn, mañana. Mañana. Mom. Mañana. 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 Piao. Montaña. Piao Montagna Piao Montagna Piao Montagna Hoy Alto Hoy Alto Park Colina Park Colina Fier Vacaciones Fier Vacaciones Hus Casa Hus Casa Is Hielo Is Hielo U Isla U Isla Su Lago Su Lago Cor Mapa Cor Mapa Morn Mañana Mañana Piao Montagna Piao Montagna Pin Agradable Pin Agradable Pin Agradable Pin Agradable Nech Noche Net Notte Net Notte Net Notte Kontor Officina Kontor Officina Kontor Officina Kontor Officina Fier Tre Biner Fier Tre Biner Fier Tre Biner Fier Tre Biner Rain Ljubia Rain Ljubia Rain Ljubia Rain Ljubia Spørgsmål Pregunta Spørgsmål Pregunta Spørgsmål Pregunta Spørgsmål Pregunta Flod Flod Riu Flod Flod Riu Flod Riu Flod Riu Rose Rosa Rose Rosa Gúse, rosa, gúse, rosa. Jau, mar, jau, mar, jau, mar, jau, mar. Skip, enviar, skip, enviar, skip, enviar. Skip, enviar, pén, agradable, pén, agradable. Net, noche, net, noche. Contor, oficina, contor, oficina. Fyr et tré, píno. Fyr et tré, píno. Regn, lluvia. Regn, lluvia. Spørgsmål, pregunta. Spørgsmål, pregunta. Flod, río. Flod, río. Gúse, rosa. Gúse, rosa. Hav, mar. Hav, mar. Skib, enviar. Skib, enviar. Søl, plata. Søl, plata. Søl, plata. Søl, plata. Vantring. Excursionismo. Vantring. Excursionismo. Vantring. Excursionismo. Vantring. Excursionismo. Hål. Sostener. Hål. Sostener. Hål. Sostener. Hål. Sostener. Hål. Agujero. Hål. Agujero. Hål. Agujero. Agujero. Hål. Esperanza. Hål. Esperanza. hopa, esperanza, hopa, esperanza, slang, manguera, slang, manguera, slang, manguera, hist, caballo, hist, caballo, hist, caballo, hist, caballo, Caliente. Caliente. Chín. Hora. Chín. Hora. Chín. Hora. Chín. Hora. ¿Cómo? ¿Cómo? Súl. Plata. Vandring. Excursionismo. Vandring. Excursionismo. Hold. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Agujero. Hold. Agujero. Hope. Esperanza. Hope. Esperanza. Slang. Mangera. Mangera. Slang. Mangera. Hist. Caballo. Hist. Caballo. Hid. Caliente. Hid. Caliente. Chín. Hora. Chín. Hora. Bodn. Como. Bodn. Como. Chuna. Cien. Chuna. Cien. Chuna. Cien. Chuna. Cien. Sultn. Hambriento. Sultn. Ambriento. Sultn. Ambriento. Sultn. Ambriento. Trede. Matar. Træbe. Matar. Træbe. Matar. Træbe. Matar. Skynde sig. Brisa. Gør ud. Herir. Gør ud. Herir. Gør ud. Herir. Gør ud. Herir. Ja. Jo. Ja. Jo. Ja. Ja. Jo. Tenge. Pensar. Tenge. Pensar. Tenge. Pensar. Tenge. Pensar. Køken. Cocina. Køken. Cocina. Küken. Cocina. Køken. Cocina. Kne. Rodilla. Kne. rodilla 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 cuchillo 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 cien 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 sulten hambriento dræbe matar skynde sig brisa skynde sig brisa gør ondt herir gør ondt herir ja jo ja jo jo tænke pensar tænke pensar cocino cocina rodilla Cne Rodilla Kniv Cuchillo Kniv Cuchillo Punk Golpe Punk Golpe Punk Golpe Punk Golpe Vis Si Vis Si Vis Si Vis Si Su Enfermo Su Enfermo Su Enfermo Su Enfermo Y Hen Y Hen Y Hén I Hén Blek Tinta Blek Tinta Blek Tinta Blek Tinta Inför Inferno Intraducir Infer Intraducir Intraducir Info Intraducir Info Intraducir Det Eso Dat 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 Tilslúd unirse Tilslúd unirse Tilslúd unirse Tilslúd unirse Tilslúd unirse Júd unirse Hoppe saltar Pánc Golpe Pánc Golpe Vis Sí Vis Sí Sí Enfermo Sí Enfermo Enfermo Y En Y En Blic Tinta Blic Tinta Inför Introducir Inför Introducir T Eso T Eso Tilslúd unirse 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 li solo noy le llave noy le llave noy le llave noy le llave spag patada spag patada spag patada spag patada venli tipo venli tipo venli tipo venli tipo kong rey kong rey kong rey kong rey we got saber we got saber we got saber we got saber tame dama tame dama tame dama tame dama lamb lamp lámpara lamp lámpara lamp 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 para Sist, último. Sist, tarde. Sist, tarde. Lie, solo. Neule, llave. Spag, patada. Venli, tipo. Kong, rey. Saber. Dame, dama. Lamp, lámpara. Sist, último. Sist, último. Sent, tarde. Sist, tarde. Grine. Risa. Grine. Risa. Grine. Risa. 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 Dirigir. Ler. Aprender. Lía Aprender Lía Aprender Lía Aprender Falen Salir Falen Salir Falen Salir Falen Salir Venstre Izquierda Venstre Izquierda Venstre Izquierda Venstre Izquierda Pin Pierna Pin Pierna Pin Pierna Pierna Lekse Lekción Lekse Lekción Lekse Lección Lekse Lección Lede Dejar Lede Dejar Lede Dejar Lede Dejar Prue 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 Karta Prue Karta Prue Karta Prue Grine Risa Grine Risa At At Fue Diriger At Fue Diriger Plad Poja Plad Poja Lier Aprender Lier Aprender Aprender Forlade Salir Forlade Salir Venstre Izquierda Venstre Izquierda Pin Pierna Pin Pierna Lekse 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 Dejar Lede Dejar Breve Karta Breve Karta Bibliotek Biblioteca 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 Lekse Mentira Lekse Mentira Lekse Mentira Lekse Mentira Lys luz, ligero, luz, ligero, luz, ligero, luz, ligero. Sün scottom, me gusta, sün scottom, me gusta, sün scottom, me gusta. Linje, linéer, linie, linéer, 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 linéer. Løve, león, løve, león, løve, león, blébe, labio. Bléb, labio, bléb, labio, bléb, labio. List, lista, list, lista, list, lista, list, lista. Escucha, Lütz, 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 escucha, Lütz Biblioteca Lig Mentira Lys Ligero Synes godt om Me gusta Synes godt om Me gusta Linje 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 Lyd Lævn Lyd Lævn Blib Labio Blib Labio List Lista List Lista Lyd Escucha Lyd Escucha Lyd Pekegno Lyd Pekegno Direkt Vivir Direkt Vivir Direkt Vivir Direkt Vivir Læ Largo Læ Largo La Largo La Largo Si Mira Si Mira Si Mira Si Mira Mira Si Mira Table Perder Mes Mucho Mes Mucho Mes Mucho Mes Mucho Mucho Hoyt Ruidoso Hoyt Ruidoso Hoyt Ruidoso Kärlighed Kærlighed Hammor Kærlighed Kærlighed Hammor Kærlighed Hammor Lav Bajo Lav bajo heldi suerte heldi suerte frokost almuerzo frokost almuerzo direct vivir la largo si mira table perder mes mucho hojt kærlighed amor lav bajo heldi suerte frokost almuerzo hel enojado post correo post correo post correo post correo correo post correo hacer pleo hacer pleo hacer pleo hacer hacer men hombre men hombre men hombre man muchos muchos man muchos man muchos muchos man maz marzo maaz marzo marzo maaz marzo Marzo, Mag, Mercado, Mag, Mercado, Mag, Mercado Gifte, Casar, Gifte, Casar Stoff, Importar Can, Mayo Can, Mayo Can, Mayo Can, Mayo Can, Mayo Que, Enojado Que, Enojado Post, Correo Post, Correo Playu, Hacer Playu, Hacer Men, Hombre Men, Hombre Mang, Muchos Mang, Muchos Marzo, Marzo Mark, Mag, Dom Marketu Ptexte Begrin español Gifte, Casar Pets, Kurzum Importar Importar Can Mayo Ked Carne Ked Carne Carne Ked Carne Molde Comida Molte Comida Molte Comida Molte Comida Moe Reunirse Moe Reunirse Reunirse Moe Reunirse Móler metro Métan medio Medio Milk Minuto Minuto Spile Espejo Espejo Spile Espejo Spile Espejo Ku klip e Perder Ku klip e Perder Ku klip e Perder Ku klip e Perder Peng Dinero Peng Dinero Peng Dinero Pen Dinero Peng Dinero Mueve Reunirse Mueve Reunirse Molar Metro Molar Metro Miten Medio Miten Medio Muelk Leche Milk Leche Minut Minuto Minut Minuto Spile Espejo Spile Espejo Kuklibe Perder Kuklibe Perder Penge Dinero Penge Dinero Able Mono Able Mono Able Mono Able Mono Måned Mes Måned Mes Måned Mes Måned Mes Måne Luna Måne Luna Måne Luna Måne Luna Mun Boka Mån Boka Mån Boka Mån Boca Te ves a Movimiento Te ves a Movimiento Te ves a Movimiento Te ves a Movimiento Film Película Film Película Film Film Película Mal Mucho Mal Mucho Mal Mucho Y ni Dentro Y ni Dentro Y ni Dentro Música Y ni Dentro Música 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 Skal, debe Skal, debe Skal, debe Skal, debe Able, mono Able, mono Móned Mes Móned Mes Món, luna Món, luna Món, boca Món, boca Te ve esa Movimiento Te ve esa Movimiento Film Película Film Película Mad Mucho Mad Mucho In y Dentro In y Dentro Música 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 Skal, debe Skal, debe Noun Nombre Noun Nombre, navn, nombre, navn, nombre, small, estrecho, small, estrecho, small, estrecho, small, estrecho, nere vid, cerca, nere vid, cerca. Nere vid, cerca, nere vid, cerca, hals, cuello, hals, cuello, hals, cuello, brufo, necesitar, brufo, necesitar, brufo. Necesitar, brufo, necesitar, altruy, nunca, altruy, nunca. Altruy, nunca, ny, nuevo, ny, nuevo. Nuevo, ny, nuevo. Nuevo, 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 nuevo. Estoy, ruido, estoy, ruido, estoy, ruido. Noun, nombre, noun, nombre. Smell, estrecho, smell, estrecho. Nárvido, cerca. Hals, cuello. Brúfo, necesitar. Brúfo, necesitar. Aldry, nunca. Aldry, nunca. Nú, nuevo. Nú, nuevo. Nyheder, noticias. Nyheder, noticias. Nést, siguiente. Nést, siguiente. Estoy, ruido. Estoy, ruido. Níhs, nariz. Níhs, nariz. Níhs, nariz. Níhs, nariz. Ick, no. Ick, no. Ick, no. Ick, no. Pimerc, nota. Pimerc, nota. Pimerc, nota. Pimerc, nota. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, ahora. Nú, número. Nú, número. Nú, número. Nú, número. Nú, número. Am, enfermera. Am, enfermera. Am. Enfermera. Am. Enfermera. E. Apagado. E. Apagado. E. Apagado. Ulje. Petróleo. Kame. Antiguo. Kame. Antiguo. Enkelsgang. Una vez. Enkelsgang. Nies. Nariz. Ig. No. Pimeac. Nota. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Nomo. Número. Nomo. Número. Am. Enfermera. Am. Enfermera. E. Apagado. E. Apagado. Ulje. Petróleo. Ulje. Petróleo. Gamel. Antiguo. Gamel. Antiguo. Enkelsgang. Una vez. could. could. Solamente. could. could, solamente, could, solamente, open, abierto, open, abierto, open, abierto, afuera, 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 s, página, s, página, s, página, s, página, mailing, pintar, mailing, pintar, mailing, pintar, mailing, pintar, par, 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 Bukser Papier Papier Omforladelse Perdón Omforladelse Perdón Omforladelse Perdón Føler Padre Føler Ud Afuera Sede Página Mæling Pintar Mæling Pintar Par 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 Bukser Pantalones Bukser Pantalones Papier Papier Papel Papier Papel Papel Umforladelse Omforladelse Padre Parque Parque Partido Partido Parque 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 Lápiz Bluant Lápiz Bluant Lápiz Ménsko Gente Ménsko Gente Ménsko Gente Ménsko Gente Pluk Recoger Pluk Recoger Pluk Recoger Pluk Recoger Billed Imagen Billed Imagen Billed Imagen Billed Imagen Parker Parke Parker Parke Parti Partido 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 Passer 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 Birds Bete Bete Bakker Betale Bakker Fred Bad 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 Prøy Probe Per 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 Blyant Lapiz Blyant Lapiz Mennesker Gente Mennesker Gente Pluk Recoger Pluk Recoger Billede Imagen Billede Imagen Stykke Trozo Stykke Trozo Stykke Trozo Stykke Trozo Svin Cerdo Svin Cerdo Svin Cerdo Lyserød Rosado Lyserød Rosado Lyserød Rosado Lyserød Rosado Tuvo. Pleasía. Lugar. Pleasía. Lugar. Pleasía. Lugar. Pleasía. Lugar. Eflug. Avión. Eflug. Avión. Plante. Planta. Plante. Planta. Plante. Planta. Spille. Jugar. Spille. jugar Spile jugar Spile jugar Fornuelse placer Fornuelse placer Fornuelse placer Fornuelse placer Lome Bolsillo Lome Bolsillo Lomme Bolsillo Lomme Bolsillo Stykke Trozo Stykke Trozo Svin Cerdo Svin Cerdo Lyserød Rosado Lyserød Rosado Rør Dubo Rør Dubo Placer Lugar Placer Lugar Eflød 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 Havion Eflød Plante Planta Plante Planta Spille Juga Juga Spille Juga Fornuelse 識 Fornuelse Placer Fornuelse Pracer Lome bolsillo lome bolsillo punto 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 policía 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 fértil pobre fértil pobre stolpe hembiar stolpe hembiar stolpe hembiar stolpe hembiar plakát poster plakát poster plakát poster poste Poster Kartoffen Práctica Práctica Tested Presente Tested Presente Print Impression Print Impresión Print Impresión Print Impresión Taic Haller Taic Haller Taic Haller Taic Haller Punt Punto 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 Policía 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 Pobre 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 Stolpe Hembiar Stolpe Hembiar Plaket 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 Poster Kartoffel Patata Kartoffel Patata Práctica 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 teig, hallar scuba, hembujar Escobo, empujar. Ila, o, sid, poner. Poner, toning, reina, toning, reina. Tranquilo. 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 Arcoiris. 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 Les. Ler. Les. Ler. Pagat. Listo. Pagat. Listo. Pagat. Listo. Pagat. Listo. Opte. Grabar. Opte. grabar ryd, rojo rød, rojo skåbe, hæmpujar eller å sid, poner toning, reina juli, tranquilo juli, tranquilo rænbú, arcoiris rænbú, arcoiris les, ler les, ler parat listo optag grabar optag grabar rød rojo rød rojo husk recuerda husk recuerda husk recuerda quien te repetir quien te repetir quien te repetir quien te repetir vil descanso vil descanso vil descanso vil descanso venti regreso venti regreso venti regreso vence pey regreso veis arroz veis arroz veis arroz rinc rico rico right correcto vai la carretera vai la carretera vai la carretera vai la carretera arquete cohetes arquete arquete cohetes arquete cohetes rull rodar ul rodar ul rodar ul rodar husk recuerda husk recuerda quente quente repetir quente repetir vile descanso vile arroz 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 rico 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 right correcto right correcto par 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 la carretera la carretera arquete cohetes arquete cohetes par ul rodar ul rodar nu norte nu norte nu norte nu norte TECO Vérelse Habitación Vérelse Habitacion Vérelse Habitación Vérelse Habitación Vón Redondo. Buen. Redondo. Buen. Redondo. Buen. Redondo. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Lineal. Regla. Cheats. A menudo. Cheats. A menudo. Cheats. A menudo. Cheats. A menudo. Lüb. Correr. Lüb. Correr. Lüb. Correr. Lüb. Correr. Trist. Triste. Trist. Triste. Trist Triste Triste Sique Seguro Sique Seguro Sique Seguro Sique Seguro Ande Otro Ande Otro Ande Otro Nord Norte Nord Norte Tag Techo Tag Techo Værelse Habitacion Værelse Habitacion Run Redondo Run Redondo Lineal Regla Lineal Regla Tid Tid A menudo Tid A menudo Løb Correr Løb Correr Trist Trist Triste 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 Sikker Seguro Sikker Seguro Andes 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 Otro Salet Hensalada Salet Hensalada Salet Hensalada Salet Sam Mismo Sam Mismo Sam Mismo Sam Mismo Si Decir Si Decir Si Decir School Colegio Colegio School Colegio School Colegio Colegio Season Saison. Temporada. Sede. Asiento. Sälye. Vender. Sälye. Vender. Sälye. Vender. Sälye. Vender. Sin. Hemviar. Sin. Hemviar. Sin. Hemviar. Sin. Hemviar. Pin. Palo. Sten. Piedra. Sten. Piedra. Sten. Piedra. Sten. Piedra. Salet. Ensalada. Salet. Ensalada. Sam. Mismo. Sam. Mismo. Si. Decir. Si. Decir. School. Colegio. School. Colegio. Saison. Temporada. Saison. Temporada. Sälye. Asiento. Sälye. Asiento. Sälye. Asiento. Sälye. Vender. Sälye. Vender. Sin. Hemviar. Sin. Hemviar. Sin. Hemviar. Pin. Palo. Pin. Palo. Pin. Kos. Sälye. Stein. Piedra. Stein. Piedra. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Conjunto. ella sin canta sin canta sin sentar sin sentar fo oveja fo oveja ack poja ack poja ack poja ack poja skewed camisa skewed camisa skewed camisa skewed camisa sku zapato sku zapato sku zapato sku zapato skud disparo skud disparo skud disparo botique tienda botique tienda set 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 konkrunder set konkrunder pun ella pun ella ponkrunder not jure sumse care Canta, sed, sentar, sed, sentar, fo, oveja, fo, oveja, arc, hoja, arc, hoja, skewed, camisa, skjorte, camisa, sko, zapato, sko, zapato, skud, disparo, skud, disparo, putzik, tienda, putzik, tienda, klid, diapositiva, klid, diapositiva, klid, diapositiva, klid, diapositiva, skula, ombra, skula, ombra, skula, ombra, skula, ombra, hop, gritar, hop, gritar, hop, gritar, Envis, espectáculo. Puso, ducha. Loque, cerrar. Skilt, firmar. Skilt, firmar. H.R. Señor. H.R. Señor. H.R. Señor. H.R. Señor. Súster. Hermana. Súster. Hermana. Súster. Hermana. Súster. Hermana. Súster. Hermana. Diapositiva. Súster. Súster. Hombro. Súster. Hombro. Súster. Hombro. Gritar. 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 Edvis, espectáculo. Edvis, espectáculo. Puso, ducha. Buser Ducha Luque Cerrar Luque Cerrar Skilt Firmar Skilt Firmar HR Señor HR Señor Súster Hermana Súster Hermana Störlse Tamaño Störlse Tamaño Himmel Cielo Himmel Cielo Himmel Shni Nieve Shni Nieve Shni Nieve Shni Nieve Somer Verano Somer Verano Somer Verano Verano Tulipan 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 Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Grønsag Vegetal Grønnsag Vegetal Krig Guerra Krig Guerra Krig Guerra Krig Guerra Ventu Ventana Ventu Ventana Ventu Ventana Ventu Ventana Ventu Invierne Ventu Invierne Ventu Invierne Vento Invierne Him Cielo Him Cielo Schnee Nieve Schnee Nieve Clás Espacio Clás Espacio Sommer Verano Sommer Verano Prueve Prueba Prueba Tulipan 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 Grønnsag Vegetal Grønnsag Vegetal Krig Guerra Ventana Winter Invierno Guel Amarillo Guel Amarillo Guel Amarillo Guel Amarillo Skøjte Patinar Skøjte Patinar Skøjte Patinar Skøjte Patinar Nederdeel Falda Nederdeel Falda Nederdeel Falda Nederdeel Falda Søvn Dormir Søvn Dormir Dormir Søvn Dormir Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Langsom Lento Lucht Olver Nuft Nuft Eller Nu 100 Nederdeel Sonreír Fumar Fumar So Así que Sebe Jabón Amarillo Skøjte Patinar Skøjte Patinar Nederde Falda Søvn Dormir Langsom Langsom Lento Langsom Lento Lugt Oler Lugt Oler Smi Sonreír Smi Sonreír Røg Fumar Røg Fumar So So Así que So Así que Sebe Jabón Sebe Jabón Fútbol 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 Sok Calcetin Sok Calcetin Sok Calcetin Glöd Glöd Suave Glöd Suave Suave Glöd Suave Nun Algun 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 Hijo Su Hijo Su Hijo Su Fum Forma Fum Forma Fum Forma Fum Forma Snatch Pronto Snatch Pronto Snatch Pronto Snatch Pronto Onscul Lo siento Onscul Lo siento Onscul Lo siento Onscul Lo siento Lyd Sonar Lyd Sonar Lyd Sonar Lyd Sonar Sub Sop Sub Sop Soba Sub Sopa Sub Sub Sopa Fúdbold Fútbol spiritually fúdbold Fútbol Sock Calcetín Sock Calcetín Blöd Suave Blöd Suave Númen Algunos Númen Algunos Son Hijo Son Hijo Form Forma Forma Snatch Pronto Snatch Pronto Onscul Lo siento Onscul Lo siento Lyd Sonar Lyd Sonar Sobe Soba Sobe Soba Syd Sur Syd Sur Syd Sur Tæle Hablar Tæle Hablar Tæle Hablar Tæle Hablar K Velocidad Velocidad K Velocidad 体 Velocidad 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 Stave Deletrear Stave Deletrear. Stead. Deletrear. Pú. Gastar. Pú. Gastar. Pú. Gastar. Fó. Primavera. Fó. Primavera. Fó. Primavera. Fó. Primavera. Fiercant. Cuadrado. Fiercant. Cuadrado. Fiercant. Cuadrado. Trappe. Escalera. Trappe. Escalera. Trappe. Escalera. Trappe. Escalera. Frimerg. Sello. Frimerg. Sello. Frimerg. Sello. Holop. Detener. Holop. Detener. Holop. Detener. Detener. Hold op. Detener. Syd. Sur. Syd. Sur. Tale. Hablar. Tale. Hablar. Velocidad. 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 Stæv. Deletrear. Stæv. Deletrear. Brue. Gastar. Brue. Gastar. For. Primavera. For. Primavera. Firkant. Quadrado. Firkant. Quadrado. Trappe. Escalera. Trappe. Escalera. Frimärg. Sello. Frimärg. Sello. Holop. Detener. Holop. Detener. Stjane. Estrella. Stjane. Estrella. Stjane. Estrella. Stjane. Estrella. Starts. Comienzo. Starts. Comienzo. Starts. Comienzo. Plue. Permanecer. Plue. Permanecer. Plue. Permanecer. Plue. Permanecer. Tamp. Vapor. Tamp. Vapor. Tamp. Vapor. Tamp. Vapor. Trin. Paso. Trin. Paso. Trin. Paso. Trin. Paso. Historie. Historia. Historie. Historia. Historie. Historia. Historie. Historia. Comfur. Estufa. Comfur. Estufa. Comfur. Estufa. Comfur. Estúfa Merkli Extraño Merkli Extraño Merkli Extraño Merkli Extraño Jouaber Fresa Jouaber Fresa Jouaber Fresa Jouaber Fresa Ked Calle Ked Calle Ked Calle Calle Estrella 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 Start Comienzo Start Comienzo Pliu Permanecer Pliu Permanecer Camp Vapor Camp Vapor Trin Trin Paso Trin Paso Historia 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 Comfur Estúfa Comfur Estúfa Mærkli Mærkli Extraño Mærkli Extraño Jorber Fresa Jorber Fresa Gøde Calle Gøde Calle Streg Huelga Strejke Huelga Strejke Huelga Stærk Fuerte Stærk Fuerte Stærk Fuerte Studerende Studiante 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 Ondersyelse Estudiar Ondersyelse Estudiar Ondersyelse Estudiar Undersygelse Estudiar Dumb Estúpido Dumb Estúpido Dumb Estúpido Dumb Estúpido Undergrundsbane Subterráneo Undergrundsbane Subterráneo Undergrundsbane Subterráneo Undergrundsbane Subterráneo Súker Azúcar Súker Azúcar Súker Súker Azúcar Sol Dom Sol Dom 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 Sol Dom Supermarket 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 Jute, por supuesto, jute, por supuesto, jute, por supuesto, jute, por supuesto. Strike, huelga, strike, huelga. Stark, fuerte, stark, fuerte. Studerende, estudiante, estudiante. Undersøgelse, estudiar, undersøgelse, estudiar. Dumb, estúpido. Dumb, estúpido. Undergrundsbane, subterraneo. Undergrundsbane, subterraneo. Sukker, azúcar. Sukker, azúcar. Sol, dom, sol, dom. Supermarked, supermercado. Supermarked, supermercado. Jute, por supuesto, jute, por supuesto. Overraskelse, sorpresa. Overraskelse, sorpresa. Overraskelse, sorpresa. Overraskelse, sorpresa. Sød, dulce. Sød, dulce. Sød, dulce. Sød, dulce. Svømme. Navar. Svømme. Navar. Svømme. Navar. Svømme. Navar. swing, oscilación, contact, cambiar, contact, cambiar, contact, cambiar, contact, cambiar, contact, cambiar. Pue, mesa. Sme gusto. Sme gusto. Té. 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 Equipo Hold Equipo Hold Equipo Overraskelse Sorpresa Overraskelse Sorpresa Sød Dulce Sød Dulce Svømme Nadar Swim Nadar Swing Oscilacion Swing Oscilacion Kontakt Kambiar Kontakt Kambiar Boer Mesa Boer Mesa Smej Gusto Smej Gusto Tee 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 Equipo Hold Equipo Telefon 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 viaje. simple. templo. simple. templo. simple. templo. templo. in. que. in. que. in. que. chaqui. gracias. chaki. gracias. chaqui. gracias. chaqui. gracias. et. ese. et. ese. et. ese. S grueso delgado delgado, delgado, cosa, cosa, sediento, 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 sediento. sediento, telefon, teléfono, teléfono, rejse, viaje, rejse, viaje, templo, 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 en, que, en, que, take, gracias, take, gracias. et, ese, et, ese, tchuc, grueso, tchuc, grueso, tchun, delgado, tchun, delgado, tchung, cosa, cosa, ting, cosa, tchusti, sediento, tchusti, sediento. dete, esta, dete, esta, dete, esta, dete, esta. again, mediante, again, mediante, again, mediante, again, mediante, cast, lamfar, cast, lamfar, cast, lamfar, cast, lamfar, cast, lamfar. pilich, boleto pin, corbata pin, corbata intil, hastake 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 Sam. Juntos. Tomate. Os. También. Os. También. Tan. Diente. 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 camión, giro, 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 tomate, os, también, os, también, tan, diente, tan, diente, røre vid, toque, røre vid, toque, legetøj, juguete, legetøj, juguete, to, hentrenar, to, hentrenar, tre, arbol, tre, arbol, lesbi, camión, lesbi, camión, tur, giro, tur, giro, toque gang, dos veces, toque gang, un, dos veces, policia, paraguas, 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 F fluorstó, entender F fluorstó, entender F fluorstó, entender F fluorstó, entender Så lén Hasta Op Arriba, op Utilizar Utilizar Lenspü, pueblo Lenspü, pueblo Lenspü, pueblo Lenspü, pueblo Visitar Visitar Besue Visitar Besue Visitar Vende Espere Vende Espere Vende Vende Espere Wohen Despertar Wohen Despertar Wohen Despertar Wohen Despertar Parcly Paraguas Parcly Paraguas Paraguas Unkel Unkel Tio Unkel Tio Unkel Tio Forstå Entender Forstå Entender Entender Soling 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 Hasta Soling Up Arriba Up Arriba Up Arriba Lenspå 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 Pueblo Besøy Visitar Besøy Visitar Besøy Visitar Wende Espere Wende Espere Wende Espere Wohen Despertar Wohen Despertar Beak Pared Beak Pared Beak Pared Beak Querer Vamos Calentar Vamos Calentar Vamos Calentar Vamos Calentar Vesk Lavar Vesk Lavar Vesk Lavar Vesk Lavar Spill Residuos Spill Residuos Spill Residuos Spill Residuos Holol Reloj Holol Reloj Holol Reloj Holol Reloj Ven Agua Ven Agua Ven Agua Ven Agua Vesk Nosotros Vesk Nosotros Vesk Nosotros Vesk Nosotros Svej, débiles. Hevepú, vestir. Weg, pared. We have, querer. Warm, calentar. Wärm, calentar. Vesk, lavar. Spill, residuos. Roll, reloj. Roll, reloj. When, agua. Ven, agua. Vis, nosotros. Svej, débiles. Svej, débiles. Hevepú, vestir. Hevepú, vestir. Ver, clima. Ver, clima. Ver, clima. Ver, clima. U, semana. U, semana. U, semana. U, semana. Welcome. Bienvenido. Welcome. Bienvenido. 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 Vest. Oeste. Vest. Oeste. Vest. Oeste. Vest. Oeste. Vod. Mojado. Vod. Mojado. Vod. Mojado. Vod. Mojado. Tusen. Mil. Tusen. Mil. Tusen. Mil. Tusen. Mil. Vad. Gæ. Vad. Gæ. Vad. Gæ. ¿Veo que te tomar? ¿Bueno? ¿Cuándo? ¿Vo? ¿Dónde? ¿Veo? ¿Dónde? ¿Vo? ¿Dónde? ¿Veo? ¿Clima? ¿Veo? ¿Clima? ¿U? ¿Semana? ¿U? ¿Semana? ¿Velkommen? ¿Bienvenido? ¿Velkommen? ¿Bienvenido? ¿Vest? ¿Voeste? 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 ¿Voed? ¿Mojado? ¿Voed? ¿Mojado? ¿Vos uno? ¿Cuándo? 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 ¿Vos espera? ¿Cuándo? 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 ¡Hvid! donde hílken cual hílken cual hílken cual híd blanco híd blanco híd blanco híd Blanco Focil Contar Focil Contar Focil Contar Focil Contar V Quién V Quién V Quién V Quién Bofo ¿Por qué? Bofo ¿Por qué? Bofo ¿Por qué? Bofo ¿Por qué? Proud Amplio Proud Amplio Proud Amplio Proud Amplio Ville Será Ville Será Ville Será Ville Será Vín Ganar Vín Ganar Vín Ganar Vín Ganar Vín Viento Vín Viento. 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 Te hefto. Entonces. Te hefto. Entonces. Te hefto. Entonces. Te hefto. Entonces. Wilken. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Qual? Hid Blanco Hid Blanco Fortale Contar Fortale Contar ¿Quién? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Brud Amplio Brud Amplio Vilje Será Vilje Será Viene Ganar Viene Ganar Vin Viento Vin Viento Te evto Entonces Te evto Entonces Te ha Hay Te ha Hay Te ha Hay Te ha Ahí Te Ellos Te Ellos Te Ellos Te Ellos I I I Mågen Máñana I Mågen Máñana I Mågen Máñana I Máñana Ving Máñana Son Son Quine, mujer ¿Ontrame? Preguntarse ¿Ontrame? Preguntarse ¿Ontrame? Preguntarse ¿Ontrame? Preguntarse ¿Ur? Palabra ¿Ur? Palabra ¿Ur? Palabra Arbeite Trabajo Arbeite Trabajo Arbeite Trabajo Arbeite Trabajo Werden Mundo Werden Mundo Werden Mundo Werden Mundo Der Ahí Der Ahí De Ellos De Ellos I morgon Mañana I morgon Mañana Vinge Hala Vinge Hala Med Con Med Con Kvinde Mujer Kvinde Mujer Undre mig Preguntarse Undre mig Preguntarse UR Palabra UR Palabra Arbeite Trabajo Arbeite Trabajo Werden Mundo Werden Mundo Schriebe Escribir Schriebe Escribir Schriebe 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 y aften esta noche y aften esta noche forkehrt incorrecto forkehrt incorrecto tu joven joven año ya si ya si ya si ya si y 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 ayer, y no, todavía, y no, todavía, y no, todavía, y no, todavía. Escribir. 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 Y aften, esta noche, y aften, esta noche. Forkehrt, incorrecto, forkehrt, incorrecto. Tú, 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 tú. O, joven. O, joven. Nol, cero. Nol, cero. O, año. O, año. Ya. Sí. Ya. Sí. Ico. Ayer. Ico. Ayer. Inú. Todavía. Inú. Todavía. 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 Todavía.